con el joven arquero que tiene el Deportivo Español, que viene pidiendo pista, con Tomás Capdevila, a quien le damos las buenas noches. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Marcos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, Tomás, imagino que estarás con mucha expectativa, con prudencia, porque bueno, ya estuviste en el banco, en un momento también difícil, ¿no?, para Español. Bueno, obvio uno, ¿viste?, siempre está ahí manteniéndose, ya donde le toque estar, bueno, hace unos meses me tocó estar en reserva, y bueno, siempre igual, la verdad, entrenando, obvio uno siempre está a la espera de la oportunidad, pero bueno, igualmente sin alterarse, ni mucho menos, simplemente esperando y manteniéndose en ritmo. Tomás, para que la gente te vaya conociendo un poco más, contale cuál es tu pasado futbolístico, dónde hiciste las divisiones juveniles, tengo entendido que fuiste al banco de Atlanta en tres ocasiones. Sí, yo empecé mi carrera en Atlanta, de muy chico, había realizado algunas pruebas en Huracán y en San Lorenzo, pero terminé yendo en Atlanta, ya desde una antes de pre-novena, hice esa categoría y pre-novena en Atlanta, con una categoría más grande, que era la 2001, hasta que un día hicimos un amistoso con Vélez, y bueno, me salió para hacer una prueba en Vélez, y bueno, pude quedar, pero bueno, siempre fui jugador de Atlanta, yo estaba en Vélez a través de un convenio que habían hecho entre los clubes, y estuve pre-novena, novena, octava, séptima, y del pasaje de sexta a quinta quedé libre, ahí justo inició la pandemia, hice quinta y un pedacito de cuarta en Banfield, cuando salí de Vélez, y después ya a mitad de año de cuarta volví a Atlanta, que bueno, siempre fue mi club, y ahí estuve uno o dos meses en la cuarta división, una o dos semanas en reserva, y bueno, pude estar rápido en lo que sería la primera división, cuando estuvo Walter Erbiti, que ya estamos hablando de 2020, 2021, o 2022, y bueno, y este año llegué a Español. Llegaste a principios de temporada cuando estaba Juan Chumba. Claro, arranqué con las pruebas en diciembre, y estuve diciembre, todo diciembre probándome, y bueno, el 5 de enero ya arranqué la pretemporada con Chumba. Ahora metiéndonos en la temporada, Tomás, la verdad es que nadie esperaba estar donde está Español en este momento, ¿no? Y bueno, uno siempre pone las expectativas en los más altos, por una cuestión de motivación, pero bueno, eso se sigue manteniendo, hay muchas veces en el fútbol, dependés de resultados, pero bueno, la motivación siempre está. Tomás, tenés 21 años, sos muy joven, bueno, Español vive un momento complicado, ¿no? Pero hay que estar preparado, en el caso tuyo, que es el arquero, no es fácil, ¿no? Por si te toca saltar al arco principal. Yo creo que la preparación, desde el 5 de enero, que arranqué la pretemporada, y desde el año pasado, y desde que arranqué a jugar al fútbol, siempre fue la misma. Yo creo que se trata de entrenar, y obviamente de esperar un momento, que puede llegar más en el arquero, a los 19 años, como me podría haber pasado en los tres bancos, que bueno, como decía Ariel, fui en Atlanta, como a los 28 años, teniendo 7 años de banco de primera división. Así que yo creo que pasa más a través de eso, ¿viste? Tomás, ¿cuáles son los arqueros que siempre seguiste? ¿Cuáles son los que te gustan? La verdad que siempre miré mucho a Iker Casillas, me gustó un montón, pero bueno, siempre fui a ver más de ver fútbol local. En su momento miré mucho a Sebastián Saja, y después, bueno, los arqueros de la selección, ni hablar, son los que más a uno le llaman la atención. En esta categoría, Tomás se juega mucho por arriba, ¿no? El arquero tiene que salir. Y yo creo que, bueno, igualmente es algo de las bases del arquero, que es ni hablar de la categoría, pero sí, yo creo que es algo esencial. ¿Cómo te sentiste en los partidos de tercera? ¿Se ganó el Clásico con Italiano allá? Muy bien, muy bien. La verdad que lo necesitaba, necesitaba jugar. Y bueno, pude sumar varios partidos, creo que fueron seis, cinco creo que fueron al hilo, y uno apenas arrancó el campeonato, que fue una pérdida 3 a 0 con Claypool, si no me acuerdo. Pero bueno, ganar el Clásico fue algo muy lindo, la verdad. Lo necesitábamos. ¿Qué tipo de arquero sos, Tomás? ¿Te gusta salir en los centros? ¿Te gusta achicar? ¿Te gusta jugar con los pies también? Sí, me gusta bastante jugar con los pies. Es algo que tengo desde bastante chico. Y después, bueno, uno intenta ser lo más regular posible en todos los ámbitos, ¿no? En ser rápido, en ser fuerte, en, bueno, ni hablar, jugar con los pies, salir de los centros. Yo creo que todos los días intento mantener esa regularidad e intentando mejorar las falencias. Se nota que hay una competencia sana en el arco de español, Tomás. Me refiero a tu presencia, a la de Bortoli, Macri, Corsi. Los cuatro piensan positivamente siempre. Sí, la verdad que, como te digo, desde el 5 de enero que arrancamos, es un grupo que es muy buena competencia. En ningún momento una mala cara. La verdad que entrenamos a full. Todos, todos, ninguno entrena menos. Y la verdad que es muy lindo el día a día dentro de, también con Santi, el profe arquero. Quedan tres finales para España, ¿no? Pero a esperar mañana que no gane el Real Pilar y que tampoco gane Luján. Sí, sí, estamos, hoy en este punto estábamos hablando de eso. Estábamos ahí a la expectativa de, bueno, de algunos resultados. Bueno, lo decíamos hace un rato, ¿no? Quedan tres finales para español, para ustedes. Bueno, no será sencillo, pero es fútbol, ¿no? Y español, de los tres partidos, tiene dos de local. Sí, ni hablar, ni hablar. La verdad que lo mejor que hay es poder jugar con nuestra gente. Así que sí, desde que arrancó la primera fecha, se vio todo como una final, viendo una atrás de la otra. No viendo un torneo tan largo. Pero sí, quedan tres finales. Tomás, te agradecemos esta charla. Queremos, más que nada, que la gente vaya conociendo tu nombre. Creemos que puede ser una alternativa para el arco de español, ya para el próximo partido. Así que, si te toca que sea con el mejor de los éxitos, te notamos fuerte, ¿no? Y es importante para el arquero estar convencido de lo que hace. Bueno, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta para esta llamada. A vos, a Marcos, a Ariel, muchas gracias, la verdad. Así que, bueno, estamos en contacto. Dale, un abrazo grande, lo mejor, ¿eh? Dale, muchas gracias. Ahí estaba Tomás Capdevila, uno de los arqueros del Deportivo Español.